Dame, dame chocolate, el agredorce en tus labios, que a pesar de ser tan sabios, no conocen de debate. Dame, dame un beso que me maté y me maté... ¿A dónde vas tan temprano y tan arregladita, nena? Pues como que ¿a dónde, amá? Ya se le olvidó que yo hice la inauguración de mi negocio. Pues sí, pero eso es más tarde, ¿no? Ah, bueno, me voy temprano porque todavía tengo unas cositas que arreglar, cositas. Pues yo pensé que todas esas cositas las habías arreglado anoche. Como llegaste tan tarde, ni siquiera te pude ver para decirte la buena noticia de José. Pero ya supe, mamá, sí, mi hija Azucenita. Y hace rato vinieron los militares a llevarla para que vaya a recoger a José. Sí, yo sabía que iba a regresar. Qué bueno que la vida de Azucen está cambiando. Por lástima que no pueda decir lo mismo de la tuya. Ay, mamá, ¿por qué me dices eso? Pues como que ¿por qué, hija? ¿Todavía te veo patinando sin rumbo fijo por la vida? ¿No sabes qué es lo que quieres? Mauricio vino anoche preguntando por ti. Sí, él pasó un ratito por el salón de belleza. Un ratito. ¿Ya le dijiste a ese buen hombre que tienes una relación con Anacleto? Of course, my horse. Claro, ya me tengo que ir a masita, no le quito más mi tiempo. Cuídese mucho porque tengo muchas cosas que hacen. Nos vemos más tarde. No te voy a permitir que vuelvas a insultarla. Yo puedo meter en mi casa a quien yo quiera. Ah, sí, me encanta como ahora te llenas la boca diciendo que es tuya. Pero ¿sabes qué me parece un golpe bajo? Muy bajo. Es que lo hayas metido en mi cama. Ya basta. ¿Y por qué te molesta? Ah, ¿quieres que te lo diga? Por favor. Sí, delante de él. ¿Para eso viniste? ¿Para seguirle insultando como te dan la gana? No, tranquilo. Solo me acerqué para saludar a la señorita. Bueno, aunque no sé si se le puede llamar así a una mujer que pasa la noche con uno o con otro. Retire esas palabras. ¿Qué vas a hacer aquí? Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Alguien tiene que detener a estos dos? Si te atreves a hacer algo, te saco a patadas aquí. Bruce, tú no vas a hacer nada. Tú decidiste hacer tu vida con otra mujer. Yo tengo derecho a pensar en la mía. ¿Y ahora por qué estás tan nerviosa? Nada, por todo lo que está pasando con la coneja de Rosita. ¿Qué? ¿Qué pasó con Samo Trasio? Que está desaparecida. Ay, Dios mío. Aquí va a arder Troya. Llegó el señor Bruce y encontró desayunando a Rosita con Fabiana en el jardín. A eso yo ya lo venía a venir. Es que no se puede ser pitcher y bateador al mismo tiempo. ¿Qué quieres tú decir con eso? Eulalia, termina de limpiar el frente de la casa. María, sacude la sala. Lo que está haciendo Rosita no me parece nada bien. ¿Cómo va a meter a ese hombre en esta casa sabiendo que lo que él quiere es pichiflachar con ella? No sea falta de respeto. Yo solo digo lo que veo. Ponte en el lugar de Bruce. Primero le quitan la casa, luego todo el dinero. Y para terminar, Rosita mete a ese hombre en la habitación que era de él. Eso es mucho con demasiado. Los dos se han hecho mucho daño. No solamente Rosita. Bruce se casó con otra mujer. Él no tiene nada que reclamar a ella. Sí, pero lo que pasa es que en una mujer esas cosas se ven muy feas. Rosita no tiene por qué andar colgada del brazo de ese jovencito. Y no quiero ser ave de mal agüero. Pero es mejor que salgas. No sea que Bruce y Fabián se maten a golpes. Yo no me voy a meter en eso. Los dos ya son adultos y saben lo que hacen. Yo voy a buscar a Samo Tracea a ver si la encuentro. Ah, entonces se trata de eso. Encontraste por fin al hombre ideal para compartir tu vida. Qué bueno. Ella no tiene por qué darte explicaciones. Pero lo voy a hacer para que me deje en paz. Por supuesto que sí. No hay ningún hombre que me haya tratado mejor que Fabián. Tal vez porque no te conoce tan bien como yo. Porque no es un patán. Sabe ver lo que hay dentro de mí porque me quiere. Por eso estoy dispuesta a vivir a su lado el resto de mis días. ¿Te quedó claro? Ya no tienes por qué seguirte metiendo en la vida de Rosita. No, si yo no me meto en su vida. Es ella la que siempre se las arregla para descontrolar la mía. Mira, está bien, señor Remington. Le prometo que de ahora en adelante no voy a hacer un problema más para usted. Ya la escuchaste, Bruce. Ella ya te sacó de su vida. Yo creo que es momento de que tú hagas lo mismo. Es que ella está fuera de la mía. Y ya no los pienso estorbar porque soy muy feliz al lado de mi esposa. ¿Escuchaste, Rosita? Muy feliz. Eso es una buena noticia. Saber que ya no te vas a atravesar en nuestra vida. Yo no. Pero tú vas a tener un fuerte competidor en la mansión. Tendrás que peleársela, Ángel Pérez. Feliz contienda. Que gane el mejor. Rosita no ha llegado a la fábrica. Parece que amaneció muy ocupada con tu hijito. ¿Qué es lo que quieres decir? Ay, vamos, por favor. ¿No sabes que tu hijo está instalado en la mansión? Hasta le asignaron cuarto y todo. Se pasea como si fuera el patrón. Pues si está allí es porque se lo han pedido o porque lo invitaron. Él no es como otras gentes que se meten donde no los han llamado. Bueno, pues si lo invitaron a la fiesta y fue. Dile que esa fiesta puede terminar mal para él. Dile que salga de esa casa por sus propios pies. Porque hay muchas maneras de salir de una casa. Mucho peores. Aconcéjalo. Aconcéjate tú. Porque solo por eso que acabas de decir te puedo meter a la cárcel. Y no sabes con qué gusto lo voy a hacer. Con permiso. Pásale. Abogadito de quinta. El gusto me lo voy a dar yo cuando te mande para el otro mundo, desgraciado. Ay, Dios mío. Ojalá que Lorenzo pueda impedir que esos hombres se agarren a golpes. Porque si no aquí va a haber una tragedia. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor. Señor, esa es la conejita de la señorita Rosita. Se ahogó. Ay, Dios mío. No. Cálmate, cálmate. Ve a buscar algo para esconderla. No, 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 señor. Ella lo estaba buscando. Escúchame un segundo. Ve y busca una bolsa para esconderla. Esa es su mascota, señor. Ya lo sé. Pero quiero que la vea. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó? No, detente, Rosita. Por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, señorita Rosita, una tragedia. Su conejita se ahogó. ¿Qué? ¿Qué? No, déjame verla. Por favor, mi zapatracia. No, Fabián. No, yo la estaba buscando esta mañana. Porque no la... Por favor, tráemela. Sí, Eulalia. Sí, Eulalia, ve por una bolsa. Perdóname, Bruce. Perdóname por engañarte. Me duele tener que decirte esta mentira, pero no me queda otro remedio. Yo no quiero que veas cómo me voy destruyendo. Yo no quiero que eso empañe en nuestro amor, mi vida. Esta felicidad que yo estoy sintiendo a tu lado, yo no la quiero perder por nada del mundo. Ni siquiera con mi propia vida. ¿Se puede? Claro. Pasa. Pasa. ¿Debora estás enferma? No. No, no son vitaminas. Julia, quiero que organizes una recepción para no...